Muy bien, estamos de regreso a nuestra edición de noticias. Antes de seguir con las informaciones, hacemos un acto para conversar con el entrevistado del día. Y esto es muy importante porque hay un fin de semana largo donde mucha gente usa las carreteras para viajar a distintos puntos del país. Y es muy importante la fiscalización, el control que hace Carabineros, esta vez de la Prefectura de Osorio. Para ello hemos invitado a nuestro estudio y le agradecemos su presencia al Capitán de Carabineros, Marco Bamondes Álvarez, el jefe de la CIAT, que es la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito y Carreteras de la Provincia de Osorio. Capitán, bienvenido a INET Televisión. Muchas gracias, Luis Américo. Para mí es un agrado poder estar acá y participar con usted en este lapso de información. Muy bien, se prepara un fin de semana largo, ¿no es cierto? Y ustedes adoptan medidas preventivas mucho más intensas. ¿No se imaginamos al ver la presencia de tantos vehículos de buses, de los terminales que salen por las rutas de la provincia? Sí, efectivamente nos encontramos con un nuevo fin de semana largo que es de tres días. Y Carabineros de Chile, específicamente la Prefectura de Osorno, nuevamente ha implementado su plan de servicios preventivos orientado a maximizar la seguridad a los usuarios de las vías. Esto aquí quiere decir que se desplegan diferentes servicios preventivos en las principales rutas de la provincia, ya sea la ruta 5 principalmente, la CH215, U55, U400, entre otras, con la finalidad de realizar controles preventivos orientados a detectar las principales causas de los inetropiales, que en este caso son los excesos de velocidad. Y a su vez servicios nocturnos, que es la realización de exámenes de alcotés, con la finalidad de detectar infractores de ley y prevenir antes de que se suscita algún siniestro vial que tengamos que lamentar a alguna persona fallecida. Exactamente. Ahora, ¿en estos días se produce mucho movimiento? ¿Hay horarios más intensos que otros? Sí, efectivamente, nosotros por datos estadísticos, por la ruta 5 transitan aproximadamente 350 vehículos por hora, en forma diaria durante la semana. Cuando nosotros tenemos un fin de semana largo, la cantidad de vehículos se incrementa a 500 vehículos por hora. Por lo tanto, la ciudadanía puede dar prueba de ello al verificar que se registró un aumento en el flujo vehicular. ¿Y esto en qué incide? En que se genera mayor cantidad de accidentes al existir una mayor cantidad de emplazamiento de vehículos. Ahora, desde los terminales de buses, obviamente, también desde allí nace, digamos, la llegada, entrada y salida de vehículos y a ustedes les preocupa, me imagino, fiscalizar los buses interprovinciales. Sí, además de lo que usted bien señala, que el terminal de buses es un área de conflicto, visto desde el punto de vista comercial y que confluye en muchas personas, se van realizando fiscalizaciones, ya sea con personal del Ministerio de Transporte, carabineros, y la presencia efectiva, no solamente por un tema de tránsito vehicular y seguridad de los usuarios, sino que también para la prevención del delito, conforme a la estrategia operativa de carabineros de Chile, que en este caso es el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva. De hecho, ya están, digamos, en las rutas, ¿no? Ustedes tienen la tenencia de carretera en el sector de las quemas, que implica estar justamente al paso de los vehículos que van y vienen. Antes estuvieron acá al interior de la ciudad y esta vez están muy bien estratégicamente ubicados. Sí, ha tenido varias variaciones la ubicación de la unidad de carretera, principalmente hace algunos años, como la ciudadanía lo conoce, en el interior de la ciudad, y ahora, como usted indica, estratégicamente es un lugar que nos permite estar presente en todo minuto en los controles y servicios preventivos de la ruta. Es por ello que nosotros mantendremos tres dispositivos en la ruta 5 durante todo el día, conforme a la focalización y georreferenciación de nuestro accidente, y con la fina de entregar seguridad a todos los usuarios que se desplacen por la ruta 5. Capitán, se supone que un conductor sabe, porque por algo tiene su licencia a conducir, las normas del tránsito, pero ¿qué generalmente o con qué sorpresas se encuentran ustedes cuando controlan a los conductores y qué les recomiendan en este aspecto? Bueno, nosotros dentro de las fiscalizaciones que nosotros realizamos van orientadas, como señalé precedentemente, a las principales causas. Nosotros en la provincia, nuestra principal causa, por lo menos en los sectores rurales, es que el 88% de los accidentes con fallecidos se producen en los sectores rurales, y el 12% de los sectores urbanos. Es por ello que nuestros controles van orientados, focalizados a los sectores rurales, donde la principal causa en estos sectores son los excesos de velocidad y la desatención de la conducción por parte de los conductores. Y es por ello que nuestros controles preventivos van orientados a esa temática. Las infracciones que nosotros realizamos, el 82% de nuestras infracciones son por conductores e infractores de ley, por conducir a exceso de velocidad. En cambio, el 18% restante van orientados a otro tipo de contravención a la norma, pero lo principal, y para que la ciudadanía también tenga conocimiento, nuestro trabajo es un trabajo detallado y profesional, va orientado a la prevención de los accidentes y atacar las principales causas. ¿Y cuando controla el exceso de velocidad se han encontrado con sorpresas muy grandes o no? Sí, hay conductores que han sido registrados dos o tres veces sobre 160, 170 kilómetros por hora, o inclusive algunos a velocidades superiores. Uno fiscaliza muchas veces y hay personas que ya presentan una infracción porque el documento habilitante es la licencia de conductor, o una boleta de citación o un permiso provisorio. Y ya tienen una boleta de citación de carabineros por otra infracción día anterior, por la misma causa que hubo un exceso de velocidad. Por lo tanto, el objetivo de la infracción es que la persona no vuelva a cometer más ese tipo de infracción que fue detectada. Pero ahí uno se da cuenta al observar que es reincidente en ese tipo de inconducta que en el fondo exponen al riesgo, no solamente a ellos y a las familias o a los ocupantes que hay en el interior del vehículo, sino que también al resto de los usuarios, ya que algún siniestro a esa velocidad, las probabilidades de supervivencia son realmente escasas. Pregunta que puede ser curiosa para usted. Hay un máximo y un mínimo en las rutas de la conducción, en la velocidad. ¿Qué pasa si un conductor va a menos de la velocidad que lleva la ruta? Porque lo puede hacer como que lo hiciera en el sector urbano. ¿También se le cursa infracción o no? Claro, si bien la norma señala algunos aspectos que es conducir a una velocidad que sea demasiado reducida, no obstante, no hemos sorprendido ese tipo de infractores durante el último periodo acá en la ruta 5, las principales rutas. Tenemos desplazamientos y la constante nos indica que son siempre los excesos de velocidad más que las velocidades reducidas. Estas velocidades reducidas pueden generar accidentes cuando se realizan durante la noche específicamente, donde las condiciones de visibilidad se ven reducidas por la inexistencia de iluminación del alumbrado público. Y esto que origina que el conductor no se pueda percatar o se percate tardíamente de un vehículo que le hace una velocidad reducida. Pero como les decía anteriormente, no hemos registrado ese tipo de casos hasta el minuto dentro de los controles. ¿Qué dice la estadística respecto de las principales causas de los accidentes de la ruta 5, por ejemplo? Mire, nosotros hemos hecho un análisis estadístico durante los últimos cuatro años que yo llevo a cargo de la unidad de carretera y la unidad de investigadores de accidentes de tránsito, donde estadísticamente la principal ruta que generaba la mayor cantidad de fallecidos era la ruta 5, posteriormente la ruta 2.15, la ruta U55, U400, y en algunos casos la ruta U72, que es una ruta interior, generaba alguna cantidad de fallecidos. No obstante, nosotros aplicamos una metodología que es la misma que se utiliza para los delitos, que conforman la focalización y georreferenciación para la prevención de accidentes. Esa metodología fue aplicada en lo que es la ruta 5 y nos dio resultados bastante positivos en la disminución de accidentes, especialmente de fallecidos, logrando a la fecha tener una disminución de un 28% en la cantidad de fallecidos en comparación con el año 2015, y el año 2015, en comparación con el año 2014, una disminución de un 45% en la cantidad de fallecidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros verificamos dónde se ocurre la mayor cantidad de accidentes durante el periodo anual. Y tenemos sectores que son generalmente tramos de vía recto y posteriormente viene una curva donde se produce la mayor cantidad de accidentes. ¿Y qué hacemos nosotros? Como sabemos que tenemos un foco accidentológico, fiscalizamos antes y fiscalizamos la principal causa, que es la velocidad, y a su vez fiscalizamos después. ¿Y qué logramos hacer con eso? Que los conductores que ingresan a esa área de conflicto, con la principal causa que es el exceso de velocidad, los detectamos, los controlamos y los infraccionamos. Quizás ellos se fueron molestos con la infracción, pero probablemente hubiesen sido parte de la estadística si nosotros no hubiésemos hecho un control preventivo, georreferenciado y focalizado. Y eso nos ha permitido tener resultados bastante positivos y disminuir las tasas de fallecidos, lo que es la provincia de Osono durante los últimos años. Bueno, recordamos este accidente del fallecimiento de las profesoras de la ruta por Toctay, un hecho que ha impactado y que tuvo reciente su, digamos, juicio oral. En ese accidente, usted no sé si lo recuerda, me miró a las profesoras de la ruta por Toctay el año pasado, si no me equivoco, fueron dos profesoras donde un conductor en estado de ebriedad salió, se adelantó o las colisionó, las chocó de frente, digamos. ¿Ese es más o menos el común denominador de los accidentes en esa ruta por Toctay? Sí. Claro, nosotros, el principal accidente se genera por vehículos, por regla general que van solos, son conductores solos, entramos de vía curvo, sumado yo al exceso de velocidad, desvían su trayectoria y se generan los accidentes. Esos accidentes no son muy normales acá en la provincia, ya tenemos otros sectores, otras partes del país que me ha tocado trabajar, que son más frecuentes por los adelantamientos, otro tipo de cosas, pero ese accidente puntual no es muy frecuente, ya. De todas maneras, ese accidente que se produjo, donde lamentablemente fallecieron dos docentes de la provincia. Es una colisión frontal donde se produce efectivamente por un sobrepaso de eje y eso es lo que nosotros debemos tener presente, específicamente las rutas que son bidireccionales, que son las que estamos hablando actualmente, o la ruta U400 a San Juan de la Costa. Pero ahí hay ebriedades por medio, ¿no? De un conductor. Claro, en ese caso que tenemos ingesta de alcohol etílico. Es bien difícil en ese caso que él pueda controlarse. Yo voy de la perspectiva de uno como conductor que va a tener una actitud de conducción a defensiva. Probablemente yo no voy a ser el responsable del accidente, pero si una conducta defensiva en esas rutas, que yo sé que existe una probabilidad mayor de que se genere un accidente, por las condiciones, justamente, para tratar de evitarlo, yo voy a una velocidad reducida, esa velocidad reducida que me va a permitir poder hacer maniobras evasivas a la izquierda o a la derecha, sin tener una consecuencia mayor hacia mi persona, hacia el vehículo o los ocupantes del mismo, ya que me va a permitir realizar una maniobra, probablemente voy a salir de la pista, detenerme, chocar con una reja, pero al desplazarme a una velocidad que sea menor, las lesiones van a ser mucho menores. Hablábamos antes de entrar al noticiero, Capitán, ha sido una comparación con la ruta U40 o U400 al mar, que es muy peligrosa, con mucha curva, donde parece que el conductor adopta medidas preventivas para evitar encontrarse con camiones, que señó con alguna situación imprevista, y la ruta 215 a Poyuegue tiene muchos accidentes con fatales y heridos, y que es mucho más recta. ¿A qué se debe estos accidentes más seguidos en la ruta Poyuegue que en la ruta al mar? Luis Américo, usted acaba de señalar un aspecto que es muy importante y relevante, y que la ciudadanía no se da cuenta de estas cosas porque van aplicando las medidas preventivas. Tenemos la ruta U400, que es una ruta que es muy sinuosa, tiene bastantes curvas, pendientes ascendentes, descendentes. Sin embargo, las estadísticas nos indican que es una ruta que no se genera muchos accidentes y cantidad de fallecidos también es muy reducida. En cambio, tenemos la ruta 215, que tuvo una intervención hace poco, una ruta que tiene una continuidad y un lineamiento, línea recta por más prolongación, porque tenemos mayor cantidad de fallecidos. Y es lo mismo cuando nosotros, para ser un ejemplo y ser un poco más práctico en este caso, llegamos a una intersección donde un semáforo está apagado. Nosotros llegamos y se detienen los cuatro vehículos que confluyen en esta intersección, que vienen por las cuatro vías que convergen, y se detienen y nosotros cuando tenemos un semáforo apagado no se registran accidentes, pero cuando el semáforo está funcionando, sí se registran los accidentes. Y aquí quiero llegar con esto, que cuando nosotros tenemos o percibimos que existe una mayor peligrosidad, la mayoría de los usuarios adoptan mayores medidas preventivas que cuando nosotros tenemos una vía recta, que nosotros sabemos que a lo mejor es una vía nueva, mi vehículo está en buenas condiciones y yo tengo un desplazamiento mayor. Pero a esa velocidad, yo voy a 100 km por hora, avanzo a 27 m por segundo. Por lo tanto, yo que desatienda mi atención en la conducción, que tome mi teléfono, lo vea y ya son tres segundos. Yo avancé la distancia de una cancha de fútbol para que tenga la consideración o las dimensiones de qué distancia avanzo yo en una de esas tensiones en la conducción. O sea, tomo mi teléfono y yo ingreso al primer arco. Veo, reviso el WhatsApp, lo dejo, ya pasaron tres segundos, como que yo avancé una cancha de fútbol completa sin tener ninguna imagen de lo que tengo hacia la vía hacia adelante. Y ahí uno no se percata de que el vehículo lo que me antecedía disminuyó su velocidad, hizo un frenaje en emergencia, había un accidente, una congestión y se van produciendo las colisiones por alcance. A propósito de eso, ¿hay mucho abuso en el uso del teléfono celular entre los conductores? Sí, considerablemente. Nosotros el día de hoy... ¿Y hay infracciones sobre eso? Es muy difícil detectar porque nosotros, por ejemplo, estamos en ruta, cuando vamos en desplazamiento en el vehículo podemos ver que algún conductor va manipulando algún teléfono móvil y eso se infracciona. Pero eso es lo difícil de poder detectar porque cuando son los controles fijos o estacionarios, claramente uno cuando lo detiene la persona no viene utilizando sus elementos comunicacionales. En el sector urbano es un poco más fácil, ya poder detectar porque uno llega a un semáforo y ve a la persona que está manipulando el teléfono y la respuesta de ello es que estoy detenido en la luz del semáforo. Pero la luz del semáforo es una detención que es una parte de la conducción para que lo tengan presente porque digan, yo no estoy conduciendo sino que estoy detenido. Pero en esa circunstancia uno tampoco tiene la posibilidad de manipular su teléfono móvil. No hay que despreocuparse de la conducción. En ningún momento. Yo solamente lo debo manipular cuando llego, me estaciono a un lado y tener la distinción de qué es un estacionamiento porque uno muchas veces dice no estoy estacionado porque tengo el motor andando estoy al volante y una detención es el tiempo superior al necesario para tomar o dejar pasajeros. Si yo me estaciono a un lado y se baja un pasajero yo estoy detenido en ese lado. El pasajero se bajó y yo me llamaron por teléfono yo pasé de estar detenido a estar estacionado independiente de que tenga el vehículo con el motor andando que yo esté al volante que esté la luz de emergencia encendida. Yo para manipular los teléfonos tengo que estacionar. Me estaciono y realizo las manipulaciones. De lo contrario estoy cometiendo una infracción. Exactamente. Para finalizar ha analizado lo que ocurre en el interior de esta ciudad todos los días escuchamos la radio que la televisión la denuncia que tanta congestión vehicular que la avenida Maquina que las calles que atochamientos que problemas en el tránsito que no está carabineros que hay semáforos ha analizado el tema me imagino ustedes como carenos saben lo que ocurre o son es tan conflictivo el tránsito hoy en nuestra ciudad requiere de más vías ¿qué pasa? Mire visto de esa perspectiva nosotros hemos evacuado un sinnúmero de informes técnicos al organismo departamento de tránsito vialidad hemos hecho reuniones de coordinación con los organismos o los principales actores juntas de vecinos sin fin de actividades que se han realizado y las conclusiones que nosotros podemos llegar es primero tenemos que tener presente que estamos en una ciudad que el parque vehicular y geográficamente crece a paso agigantado nosotros para conocimiento de la ciudadanía en la provincia de Osorno existen 98.000 vehículos es el parque vehicular registrado 98.000 98.000 vehículos ¿en la provincia? en la provincia de todas las comunas y en la comuna de Osorno en la comuna de Osorno se registran 58.000 vehículos ya nosotros tenemos ese como dato principal 58.000 vehículos probablemente para un un diseño vial o una red vial básica que probablemente se ve sobrepasada pero solamente en alguno horario ese es el primer aspecto el segundo aspecto que nosotros tenemos una semáforización en la provincia de Osorno que está en completa evolución pero nosotros tenemos semáforos que son electromecánicos es un semáforo que nosotros vemos que es antiguo que está siendo renovado por un semáforo que es electrónico y estos semáforos que no permiten una sincronización por lo tanto yo voy a llegar a una intersección el semáforo va a estar en verde llego cambia a rojo después el semáforo yo espero el tiempo necesario cambia a verde avanzo y el otro semáforo que debe estar sincronizado a verde para continuar mi desplazamiento cambia a rojo nuevamente cambia a verde avanzo y el otro semáforo vuelva a cambiar a rojo y eso que incita a que los usuarios al existir una mala red de semáforos origina que genera infracciones por lo tanto por eso uno ve acá tanto en los hornos que uno ve la luz roja del semáforo cambia a verde uno sabe que no puede avanzar porque va a venir un conductor que no se va a detener la precaución en ese caso en todas las esquinas en todas las esquinas y en esos dos aspectos va a generar una molestia para la ciudadanía pero nosotros si somos un poco más optimistas vemos que la congestión vehicular se ve solamente media hora durante la mañana o media hora o una hora durante la tarde el resto del día el desplazamiento es fluido y constante por lo tanto debemos tener en consideración esos aspectos que van relacionados también con los puentes de acceso a la ciudad o al centro de Osor Capitán ha sido muy importante su aporte en nuestro noticiero el tiempo nos apremia y queremos agradecer ojalá que tengan un buen fin de semana y un balance positivo el próximo martes sobre todo por el comportamiento de los televidentes de los conductores de la gente todos nosotros para evitar accidentes Gracias Luis Américo para mí un agrado poder estar acá con usted y también le deseo un buen fin de semana Gracias a usted El Capitán de Carabineros Marco Bahamón de Sálvarez quien es el jefe de la CIA de Carabineros que es la subcomisaría investigadora de accidentes de tránsito y de carretera de la provincia de Osor Vamos a una pausa de regreso seguimos revisando más informaciones Ya estamos de vuelta